Hey, que no se dice que le seguimos jugando Shining Force 2. 2, 2, 2, 2. Ahora vamos a ir a pelear de nuevo contra este señor. El señor guardián que nos destruyó a todos. Pero ahora ya sabemos que tan poderoso eres. Ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser... Editar la parte hasta la que... Perdón. Vamos a editar la parte hasta la que lleguemos a donde está el... El guardián este, ¿cómo se llama? Taros. Hasta que lleguemos con Taros. Sí. Así que nos vemos en un ratito. Bueno ya estamos aquí ya que así llegamos con Taros. Así que ya avancé bastante. No me ha matado ninguno y es una ventaja. Pero bueno, vale demasiado pronto. Luke perdió el conocimiento. Slade creo que al convertirse en ninja ya puede usar espadas. Pero como no le he equipado a ninguna, pues por eso está débil. Parece que el hombre lobo también ya valió verdura. Pero ya hicimos que gastara un poco de magia el Taros. Y ahora solo tenemos que esperar a que se acabe. Solo tiene que llegar el poderoso Kit. Para encargarse de él y listo. Para encargarse de él y listo. Para encargarse de él y listo. ¿Vamos? No hay nadie puede hacer nada. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es poner a Kit ahí para que pelleje. Aproximadamente en 4 turnos se acaba. Vamos a ver si alguien tiene una medicina o algo que le pueda dar. Creo que ninguno le quita vida. Si, no le va a hacer daño a la ciudad. Vale, es pura espada, pura espada mágica. Bien, lo esquivamos. Bien, hay que seguir así. Sé que no le hago nada, pero nada más para... Uy, para entretenerlo y distraerlo. Ok, creo que eso de distraerlo no es tan buena idea. Ahora lo que estamos haciendo es aplicar nuestro relámpago. El cual nos quita más. Seguimos 10 puntos. Ya con esto creo que levantamos otro golpe. Suficiente para que nuestra chica sanadora... ...no sane. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya solo esperamos que no le lance otro rayo. No hay nada más que no le despliegue. Qué malo, lo me he perdido, pero era parte de su... ...de su propósito. Nada más estar ahí para distraerlo. ¡Muere, maldito! Entonces vamos a quedarnos nada más aquí Haciendo unos güeyes un rato Alcanzó A Sara Ya, ni modo Todos murieron Todos están muriendo Pero al menos lo distrajeron para que no atacara directamente aquí Métalo ya aquí En el siguiente turno Creo que ya se le acabaron sus puntos mágicos DRAGOOON 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 ha muerto Y ahora sí, ya nada más tenemos que esperar a que le toque el turno Y por fin Después de muchos intentos Le hemos derrotado a TAROS TAROS se ha debilitado Kit, eres mucho más fuerte de lo que pensaba Claro que sí ¿Qué es eso? Es muy pequeña Voy a intentar entrar adentro ¿Qué es eso? Como un caracol, ¿no? Oh, ha desaparecido Espero que vuelva ¿No se habrá engañado? Es como un caracol eso Yo nunca miento Nuestros ancestros eran ¿Cómo decirlo? Extraordinarios No sabía que la caravana era tan pequeña Transporta personas de objetos Sí, pero Encogidos Sé cómo conducir este magnífico vehículo ¿Puedo acompañaros Y ser vuestro chofer? Sí Rudy, el isolador Se une al grupo Bien, al menos podremos llevar con nosotros Muchísimos soldados Pero aquellos que estén en la caravana No podrán luchar Ya que ésta los encoge Ya lo veremos Pero no me cae nada bien este tío ¿Es porque es un viejito? No puedo ni imaginar Las grandes aventuras Que nos esperan En este magnífico vehículo Ándale pues Vámonos Ok, aquí Ok, por aquí no Ahora sí ya no sé qué voy a hacer Ya lo recuerdo que es lo que tengo que hacer Porque Hasta donde sabía Tiene que vencer este güey Y ya Creo que con la caravana Podemos Avanzar por la Por esas territas, ¿no? Mira si Tintintintin Tintintin Tintintin Oh, mira, aquí hay una cueva Creo que antes de entrar aquí devrait haber salvado Grae Virgente Oh, yo vendí eso Qué pendeje El túnel se ha derrumbado por culpa de los terremotos Mi amigo está enfermo Y sin él, no podemos excavar de nuevo Ok, vamos a ver qué hay Uno de otros fue en busca de un hada Espero que esté bien Frío, oh, hace mucho frío ¿No puedo curarlo? Usar agua curativa No, no puedo curarlo Pero vamos a regresarnos y guardar un poco la aventura Y vamos a... Y vamos a... ¿Qué? ¿Qué es eso? Es la caravana Un vehículo antiguo que hemos encontrado en el templo Me encanta todo ese tipo de artilugios Sí, está bien Pues puede venir con nosotros Rick El manquito Rick De The Walking Dead Oh, Rick ¡Vámonos! ¡Ting, ting, ting! Múnete a la cola Pero si quieres venir con nosotros, mira Para que vayas viendo A veces mueres Yo supongo que fuera de cámara voy a tratar de equiparles a todos Armas Poderosas y usar las pociones de fuerza y velocidad y todas esas cosas Que suben los stats No sé qué ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Sí, sí, curvas a todos Ay, es para hacerlo porque Bueno, por ejemplo, ahorita este Slate no tiene su espada Entonces no quita tanta vida como debería Ay, güey, sí me mataron a bastantes, eh No me he dado cuenta de ello Quiero que promociones a Luke Luke Skywalker Luke ha de convertirse en un pájaro guerrero Delante es De hombre pájaro a pájaro guerrero No, ya no, nada más Sí, quiero guardar un poco la partida Parece que vamos a seguir por ese camino de piedras Y a ver hasta dónde nos lleva Con nuestro amigo Rick Y el otro viejito que no recuerdo cómo se llama Me saca de onda que me estén siguiendo para todos lados Ah, no Parece como un cangrejo esto ¿Cuál caravana es un cangrejo? Súbanse dentro del cangrejo No hay tiempo para explicar Sube el cangrejo ¿A este lugar? A ver A ver Por eso tengo que regresar aquí Hola niño Hasta acá arriba estaba el casillo, ¿no? Mi rey Estoy que por aquí no era Sí, porque se me hubiera cambiado algo distinto A lo mejor tengo que ir por acá arriba al norte Hay otro camino en el que pueda solo pasar con la caravana A lo mejor puedo subir la caravana a la balsa esa No lo sé, vamos A lo mejor puedo subir la caravana a la balsa esa Porque en esa cueva no puedo hacer nada, mira Digo que quería buscar un hada, ¿no? A lo mejor yo sé donde soy un hada Bien, sígueme Que yo recuerde el hada estaba por acá No, por aquí no, por aquí no, por aquí no se está allá Por aquí, por acá, por acá Por acá Por acá No, por aquí Creo que había un hada No mi hada No mi hada Ok, ahora no sé dónde tenemos que ir Me declaro confundido No, pero no sé si puede jugar con la caravana a la balsa No, por aquí no, perro No, por aquí no tengo ninguna aquí porque la verdad no sé qué hacer y para andar pagando por aquí por otros lados pues creo que está mal no? pues espero les haya gustado recuerden dejar like comentar y nos vemos en el próximo vídeo al ratos